¿Cómo están todos? Espero estén muy bien, estén pasando un agradable día o hayan pasado un agradable día. Saludos a todos desde cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Bienvenidos de nuevo a Danetmova Gaming. Les saluda acá su querido streaming Danetmova. Espero que pasemos un gran directo el día de hoy. Hoy vamos a continuar con Xenoblade Chronicles 3. En el último directo quedamos ya en la última parte, en la parte final del capítulo 4. Entonces vamos a completar ciertas misiones que resultaron ahorita después de ese parte final. Y ya cómo enlazar con el capítulo 5. Listo, esa es la idea del día de hoy. Continuar con la historia principal y pues con algunas misiones secundarias que se vayan presentando o misiones de héroes listo. Les agradecería que me pudieran dar su apoyo siguiéndome en mi canal Twitch. Agradeciendo a los que siempre están ahí con nosotros. Entonces si los nuevos que llegan o les gusta mi canal y lo recomiendan sería ideal. Estaría enormemente agradecido. Lo mismo si se pueden suscribir, no es obligación. Es solo una manera de expresar el apoyo y estaría enormemente agradecido. Y también pasándose por mis otros canales de YouTube, de TikTok, de Discord, de Facebook, de Twitter. Donde yo publico normalmente información de los directos, clips y los resúmenes de los directos. Listo, agradezco si me pueden dar su apoyo por ahí. Entonces sin más dilación y sin más chachara, comencemos entonces con este directo. ¡Gracias! ¡Gracias! La idea es que vamos a hacer una misión que resultó acá en Colonia 4. Que se desmayó un man ahí afuerita. Y entonces tenemos que ir a la enfermería a averiguar qué fue lo que pasó con este man. Ahora mismo te atienden. Aguanta un poco más. Mmm... ¿Cómo estás? Mejor. Gracias por salvarme. ¿Qué te ha ocurrido? Mencionaste a tu escuadrón. Ah, yo... No te preocupes, puedes hablar con ellos. Matzi. Vení a agradeceros vuestra ayuda de una vez más. No dejáis de sacarnos de apuros. Justo estábamos por la zona, fue una coincidencia. Capitán Matzi, yo... Descansa por ahora, yo les pondré al día. Ahora que el reloj de llamas de Colonia 4 está roto no tiene sentido que luchemos contra Agnos. Así que hemos enviado un escuadrón secreto de mensajeros para avisar de la verdad a las demás colonias. Y él formaba parte del escuadrón, ¿no? Exacto. Pertenece a una división de equipo táctico que se especializa en operaciones en cubierto. Si todo iba bien, el plan era establecer una red de ayuda entre colonias. Lo siento mucho, capitán. Nuestro escuadrón ha caído. ¿Cómo? ¿Qué ocurrió? ¿Han sido los monstruos? No, nada de monstruos. Fueron unos Letnis que nos atacaron. Los que nos atacaron. ¿De Agnos? No, no lo sé. ¿Cómo puedes no saberlo? Aparecieron de la nada. Atacaron tan rápido que cuando nos dimos cuenta de su presencia, nuestra escolta ya... Nunca antes había visto Letnis como esos. Parecían fantasmas. ¿Qué opinas de todo esto? Al iniciar la ofensiva, debieron darse cuenta de que ya no teníamos reloj de llamas y de que no conseguirían nada matándonos. Y a pesar de eso, han destruido al escuadrón. No tiene sentido. A no ser que conocieran nuestro objetivo y quisieran evitarlo a toda costa. Su hipótesis es que el enemigo no quiere que la información salga de Colonia 4. Intentan aislarlos. Aíslaros. Unos Letnis que aparecieron de la nada y no se parecen a ningún otro. No puede ser. ¿Qué mosca te ha picado, no? Matt, si sabemos dónde ocurrió el ataque exactamente. Y bien. No los encontramos en el monte de Murmullo. Supongo que estaban allí agazapados esperándonos. Pues ya lo sabéis, pero no tendréis pensado ir, ¿verdad? Me temo que sí. Tengo la corazónada de que conocemos a vuestros atacantes. ¿En serio? Es una posibilidad, pero necesita investigar el lugar para confirmarlo. Por supuesto, la decisión es tuya, ya que es un asunto de Colonia 4. Desde luego, sería de gran ayuda, pero solo con una condición. Que me dejéis ir con vosotros. A nosotros nos da igual, pero no está mal que un capitán abandone su puesto. Sí, pero pienso ir de todos modos. De acuerdo, entonces partiremos en cuanto antes. Capitán. Nos encargaremos de todo. Tu misión ahora es descansar. Entendido. Espero que la fortuna os sonría. Entonces, vamos al monte del murmullo. ¿Dónde queda el monte del murmullo? En Aetia. En Aetia. ¿Será que tendrán que ver con este man de las pistolas? Que ya no me acuerdo el nombre. Me parece que sí. Lo han dejado para el arrastre. Peinemos la zona. Quien haya hecho esto habrá dejado pistas. ¿De dónde han? Pues sí que ha durado poco nuestra búsqueda. Lo sabía, son Lemnis como el que nos atacó en la selva de Magda. ¿Maxi dispuesto a combatir? Por supuesto, por eso he venido. No. Coño, coño. Lo habre para mí. Lo habre para mí. Lo habre para mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vosotros! ¡Oye! ¡Vuelve acá! ¿Por qué ha salido huyendo? ¿Algo habrá hecho fijo? Tiene cara de culpable Vamos a por él Supongo que se va a meter por acá Sí, ¿ya? ¡Oye! 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 está puli puli a lo hice en el puntico verde en el mapa en la esquina superior derecha y puli puli este carcimba de puli puli a ver qué pasó que estás grabada bateando yo trabaja sin descanso y entrega a máximo por alexandria por favor felicita a mí como recompensa qué una fiscalía en cosas mías sin permiso amigos muy groseros pon alexandria la alejante que es comandante de la colonia y otras alexandria en qué trabajas para ella con tanta dedicación procura no escatimar en detalles por favor sí porque toda la impresión de que te dedicabas a tareas de espionaje hoy hoy esto nada que ver con alexandria puli puli independiente autónomo trabajador por cuenta propia con creo que nos deberíamos encargarnos de esto de nosotros solo sería mejor que con el centro de una partida también está enamorado en serio enamorada de alexandria pero no le he hecho la culpa juzet vale a ver si lo entendido este no puedo pretendía pasar información con pincel de colonia 30 la colonia y además con la intención de sembrar discordia en nuestra colonia orquestó el plan para robar las piezas de mega compi sí todo eso puli puli no piensa permitir que con el 30 rota alexandria así que yo acaba con colonia 30 y hace feliz alexandria será plan ahora que comandante baldi buena pregunta no quiero que mis amigos sufran así que puli puli podemos ser todos amigos y llevarnos bien baldi puli puli siente el mongolón yo muere de remordimiento es palabra todo está perdonado en serio van dice que lo perdonan puli puli cambia de actitud y trabaja mucho para redimirse en busca del culpable puli puli trató entre el proyecto de doric para por lealtad hacia el sandia baldi se lo perdonan y juntos se ponen a acabar a cada hora y de una vez no me importa lo que esta cosa de anihilator tenemos que destruirlo oh creyme, nos vamos sigamos a la región del castillo de quebes portal de pensia y los flutantes de zyra y los filthantes de zyra Región del Castillo, que veis, lotes flotantes de Sira. Sira. Región del Castillo, que veis, lotes flotantes de Sira. Un momento definido fue lo que decidió. ¿Crees que Mimi se siente de la misma manera? Te daré mi opinión. Estoy seguro que Mio tiene sus propias ideas sobre el tema. Aunque sé que no tiene mucho tiempo. Y por eso, mi estar aquí ahora. Entonces, has elegido tu camino. Hasta ahora, estaba miedo de tomar ese primer paso. Pero ahora, puedo hacerlo. Mano. ¿Crees que ellos llegan? Ellos llegan. Puedes recordar. ¿Y entonces qué? Si quieres darles un abrazo, puedes darme de eso. Quiero mostrar algo a su majestad. ¿Sí? ¿Y qué es eso, entonces? Quiero decir, no... Quiero decir, no... Quiero estar allí, para ver cómo morir. ¿Qué es eso ahora? Ella puede verlo. Su majestad toma la misma línea de existencia que nosotros. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Qué es lo que se reduce? ¡Eliminados! ¡Eliminados! ¡Wow! ¡Cool! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es su mando? Espera, acuérdate. Si eres la mando de Colón 11, entonces eres... ...a Shearra, la Blade de Cual萬a. ¿Qué es la nena de Queen? ¿La es una especie de celebrity? No hay un defender con la suja de todos los que no te le has entusiasmado. Pero, ella es el comandante de una colonia de oro, en el camino de la persona más fuerte en Kevez. Volviendo a la pregunta, estás diciendo que te fue atacado por tu propia colonia. Hmm, supongo que estoy diciendo eso. Pero ¿por qué? ¿Qué por? Bueno, supongo que les he dado un par de razones. Estas cosas suceden, ¿sabes? De todas formas, voy a retirar la colonia de la ecuación. ¿Vos quieren venir? ¿Ven? ¿Ven? ¿Por qué? Uh, ¿sabes? Ahora es la temporada abierta. Esto es todo tipo de estúpido. Pero estás hablando de tu propia colonia. Tu compañeras. Solo vas a ir y luchas. Claro. Uno no tiene que disfrutar de una batalla como esta. Además, tengo mis propias razones para matarlas. Además, sentarse y dejarlos de seguir tomando las escuelas en mí no es mi estilo. Es simplemente... no divertido en esa manera. No creo que estás diciendo esa parte de la palabra. Bueno, pero... ¿Por qué estás invitando a nos acompañar? ¿Eh? ¿Entonces estás diciendo que no eres el gran y terrible Ouroboros? ¿Eh? ¿Tienes conocido? Come, ahora. Hemos escuchado esto personalmente de la Cloudona. Todo el comandante que vivía en línea sabe de vosotros. Y como escucho, estás algunas especie de rebeles... ...vendiendo y destruir la colonia de la clima de las clases. Eso es increíble. Bueno, también es verdad, principalmente. Pero no hacemos eso solo para el gusto. Parece que eres no el favor de todos los personajes ahora mismo. ¿Qué es tu objetivo? Probablemente es el mismo que evidente, ¿no? En el batalhado tienes una de dos opciones. Llegar y vivir, o luchar y morir. Oh. Cuando considerando el acto pura de negociar la vida de atrás y de atrás, no hay separación entre enemigos y alias. No para los matadores, ni para los que están matando. Eso es algo que los soldados deberían obtener. Más bien, ahora que has rebelledado y asegurado que todo el mundo quiere tu cabeza. Como lo sigo, nadie aquí hizo eso. Estoy seguro. Todos tienen su propio manera de pensar. No estoy tratando de decir así. En cualquier caso, hay un lugar para ti en mi batalhado, si te sientes que te acompañe. Estoy seguro que Colony 11 te dará un gran saludo. Aunque no es el que te deseas. ¿Qué es su problema? ¿Qué en la Queen de Snow White Wings quiere de nosotros? No sé. Pero sí parece que está después de algo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Bueno, sabes... ...es que te pagamos por ayudarnos antes. No he oído de nadie entrar en la Volf de la Hora 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 de la Hora. ¿Cómo estás planeando de luchar toda la colonia solo? Ah, tienes que ser el tactico. No sé... Llegué en un punto, Daxter. La vida de una guerra constante y no terminada. ¿Sabes lo que? Parece que me parece suicidio. Tal vez que realmente has perdido. Uni, eso es demasiado. Ok, pero tú escuchaste, ¿verdad? Mi colonia, Colony 11, guarda el castillo y es de verdad que hable como impregnable. No un solo agnian soldado se rompió, no incluso una vez. Me pensé mucho y difícil para defender esta colonia. Y ahora voy a traerlo. Justo una mujer. ¿Puedes pensar de algo más satisfactorio que eso? Sé que no puedo. ¿Sabes de qué no estás pensando? El momento en que abran el fuego y vuelvan a mí a mincemeat. ¿Cómo es eso para una panchla? Si eso ocurra, haré mi cargo de soldado y convertirme en un hermoso cuerpo. Estoy atrapada por tus preocupaciones, pero no me van a matar tan fácilmente. Todos de ustedes. Estoy seguro que te han superado su propia parte de los situaciones. Nosotros podemos hacer esto. ¿Qué sabías? No sabes nada sobre nosotros. No seas tan preocupado, Uni. Podemos hacer nada si tienes nuestras manos. No seas tan preocupado, no seas tan preocupado. Uh, 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 lands, ¿está? ¿Cuándo...? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, dame un desgracia! Bueno, entonces. Mis queridos Uroboros, compañeros. ¿Qué le dicen que nos salimos? se ha unido el grupo temporalmente yo lo miro qué clase de guardián purga 3 generamos a presentó daño enemigos cuando eres blanco y sus ataques más 70 por ciento lanzamiento ojalá tormenta los dos años de vuelve un 200% como año físico o hasta está buena marica de 30 poderes re generada dan infligión enemigos de nivel superior devuelve sin alineados cercanos atacado y gemas que el ataque sea dado el ataque sin que tiene con agilidad 27 son atacante ágil no es un complemento bueno para mí no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No wonder your little gang is causing waves You are completely ruthless with my lot Do you have to talk about us like that? Just so you know, we actually were trying to go easy on them Is that the ender? Oh, no need to hold back You can wipe the floor with them That's me giving you the green light I heard of some terrible commanders before But this one takes the biscuit Hands down You know, there's rumors that some soldiers in Colony 11 Are crazy tough Is that right? Yep The way I heard it They have snipers who can shoot you from behind a mountain Bollocks Those aren't even good for... Ooh Now this sounds interesting Is there anything they said about... Huh? Oh, um, yeah I mean, they might have mentioned... Go on, try me Even though I can probably guess They call you Ashira The Undying Blade Another name they use is... Mm-hmm That suicidal maniac Okay, I see Wow, that kind of sucks Oh, definitely I was prepared for anything It's just so bland So boring I was hoping for something with more zest More bite That's what you're hung up on If you're finished chatting I'd like us to get moving Hey, don't forget We're smack dab in the middle of enemy territory Oops, you're right Not much time until reinforcements come I'm feeling a little miserable, but I can take it all out of my men No problem Yep, it's official We found the worst commander Ooh Heads up Second wave I got something for you I don't fear that So bring it You're alive You're alive You're alive What is that? I don't fear that So bring Thank you I couldn't draw them Hey I don't fear that So bring I don't fear that I don't fear that I don't fear that So bring ¡Gracias! ¡Demole duro! 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 Hey, this looks pretty good Great work for the weak point Loves always, Noah Now we're here, Colony 11 is only a stone's throw away The final battle is nigh, ladies and gents Before that, there's one thing I want to confirm Who is leading the enemy? A type of person you should know very well by this point Care to make a guess? A consul, I knew it That idiot has delusions of being a tactician She's the very definition of a narcissist I'm sure right now she's drunk on the feeling of controlling the soldiers like puppets So those soldiers, she's just flinging them at us against their will, trying to beat us down Ugh, what a snuffing creep Makes me want to hurl I wouldn't pay that too much attention My guys are enjoying themselves regardless Oh, really? And how exactly do you figure? Can't you tell from how much of a fight they've been putting up so far? They're seriously coming for blood Well, mostly mine, of course So, what? The consul doesn't even need to force Colony 11 to attack us Seems like a stretch Even considering our current company I couldn't say for certain They're the same as I am, after all The more you say, the less I understand Are you just gonna keep skirting around it? Whoa, now No need to sweat the finer details All you need to do now is enjoy the fight for what it is The next battle will be even tougher Which is to say That much more fun All right, eyes up front The enemy's right ahead You're talking about your own colony So, the traitors have arrived Or perhaps I should call you beasts Driven by my hounds Eh, peleta de consul So you're the consul for Colony 11 Ouroboros scum Have a care for how you address me With a single order, I could have you creatures crush this It appears you understand Now stay right there I will dispose of you later What? First I'll deal with you Former Commander Ashira Step for Hey Rude With all due respect Madam consul You call If I Never mind them I'm to be accused of the crime of treason I'm afraid the great consul Will have to enlighten us As to the reason Beasts that we are You are as Impudent as ever But I will explain to you This one time You engage in battle Without order Use deviant tactics in battle You openly violate military regulation And your worst crime of all Multiple Unforgivable Slights towards a consul Don't bother trying to deny it All of the soldiers here have witnessed this And as a result we have brought many victories for givers Aren't glory and military success what the consul desires? And when did I hand out such orders? Never forget that all of you are pawns A pawn acts as it is placed on the floor A pawn that acts on its own Has no more worse than the mud under my boot Sure Talking to our own soldiers like that However Throwing away a silver colony no matter how rotten Is hardly the action of a wise woman At present Bringing colony 11 under my direct control Is the more pressing matter So you have no further use for me I should think A suicidal maniac like you Would cherish being destroyed By her countrymen Shut your rotten mouth I see And it seems you have been laboring under several misconceptions Madam Consul How foolish You'll use this chance to spout more drivel Until now Colony 11 would rush off to battle Wherever you waved your hand But you see We did it because we wish to If there was a battle we felt was worthy of us We soldiers would give our lives Fighting it That's all we ever wanted My soldiers And myself What are you driving at? Looking at it another way Nothing else matters to us But that Not even fighting against people Who were our allies until only yesterday And not even obeying someone Who isn't worthy of being our master Is it dawning on you yet? What? What are you blathering about? The pawns you thought were faithful to you Were truly worth less to you Than the mud under your boot Since the very beginning Fake your confounded blathering This instant This is getting on my nerves If it's all the same to you I'd really like to drop it now So Come and kill me If you can If death is what you seek I'll be delighted to graduate You worthless scum You worthless scum She turned into a monster Now I've seen everything You got a good butt Daniel, for the ass You're scared, right? Do I look scared? No, you really don't Just forget it Asherah, don't underestimate her She's not like anything else you fought Yeah, I'm getting that impression Well then Uraboros Time for the fight We've all been waiting for I tell you Well Listen to this just dance Come on I'll show you Let me give you a take I'm going to 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 give you a take iza como darle duro verdad vamos a vamos a darle bien duro bien duro bien duro bien duro bien duro bien duro ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero morir, ¿está eso? Sí, quiero morir. Buen trabajo. Espera, no eres serio. ¿No es tan sorprendente? Un soldado como tú debería... ¡Grow the snuff up! ¡Grow up! ¡I dije! Así que quieres luchar, quieres morir. ¿Qué es el snuff? ¿Es tu problema? Sí, tú saliste con todo este maldito maldito maldito, pero en realidad, ese consul había compuesto por ti. ¿Teaste nada más una pez híjera, no? Cabe con, Uni. Escucha. Nos vas a envolver en tu ch ves, suicida, para. Just because de nos de a sol, ¿vale? Necesito. ¿Eso fue a través de... Point Dexter. Wow, estoy bastante cansado después de todo esto Creo que voy a tomar una carga en algún lugar Oh, puedes todos hacerse a casa Considera que te agradezco por participar de la lucha Asherah, ¿no deberíamos...? Bueno, entonces, voy a ir Lo que haces es lo que te hace Uni, eso no fue genial Quiero que te agradezco después Por favor, me diga que no estás tomando su parte de su lado Todos deberían ser libre para elegir como quieren vivir su vida ¿No era Ethel igual? Oye, ella no es como Ethel, ¿entendido? Bueno, eso es seguro Pero tú sí que pasó sobre la lucha Uni, sé cómo te sientes, pero... ¿Puedes intentarlo? Bien, tú ganas, lo que sea Voy a hablar con ella, ¿verdad? ¿Puedo hacer eso? Acai Ni poco Lo que sea Pero ya voy a hablar con ella a ver Más O sea que yo ni me haré a mí ¿Qué estás rindo? Estoy siendo serio aquí No, desculpe, desculpe, es solo que me sorprendió y no creo que te fuiste demasiado Lo que te dijo fue la verdad que no se desvanezó Y esa cosa sobre querer morir Incluso sin las clases de fuego, la gente morirá en algún momento Así que antes de eso sucederé, quiero dejar mi marco en este mundo Alguna especie de prueba de que estábamos aquí, en el corto tiempo que hemos dado Para mí, eso es lo que quiero lograr, por morir Lo siento, todavía no lo entiendo Seriamente suena como si quieres destruir a ti Morir para luchar y luchar para morir son diferentes, aunque puede ser lo mismo Ah, no mentiras, la palabra de los juegos vive para luchar, luchar para vivir Si puedo hacer que mi muerte sea algo, entonces puedo finalmente demostrar que mi vida tiene valor Live fiercely, morir espectacularmente Eso es lo que quiero que la batalla de mi vida sea Bueno, todo lo que dice, mirando desde el exterior, todo lo que la gente ve es el maniaco suicidario Y la Colonia XI es el último refugio para las personas como nosotros No, 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 no. Soy emocionante No, 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 no. No, 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 no. Además, la forma en la que luchas, sin miedo y fiel y todo eso, honestamente, es un poco increíble. Sí, creo que así, ¿eh? ¿Qué? ¿Rivirme para un otro día? No, ¿cómo lo digo? No hay nadie que me ha hablado así conmigo antes. Creo que estoy feliz. No te decepcionas, ¿no? No te decepcionas, ¿verdad? ¿Puedes decirte que estaba jocando? Yo realmente, sinceramente, te odio. ¡Aww! ¡Eso me da mal! Y aquí estaba yo, tomando un lechazo a ti. Digo, desde ahora, todos somos rebeles. Así que, ¿sabes? superada la misión la furia será el combate entre el grupo y colonia se concluye pero tras averiguar el motivo por el que lucha será y un impi se piensa que los problemas van de empezar que en la variedad de artes y uní clase de acera clases y leo salitor y algo al guión atrae mucha rabia mediante de ataques pero puede contraatacar cuando un aliado cercano sufre un ataque y y y no hay cantina o no hay cantina debería haber cantina así que está a hablar que no está de la cultura de colonia 11 ayer aquí ahora colonia 11 partir de ahora me lo preguntas a mí no te hagas la tonta anda tu pregunta por qué es tu colonia no en todo caso será la vuestra como de dónde te sacas eso de como colonia 11 sufrió una brillante rota en manos de los tribus uroboros dicen que el ganado se lo lleva todo así que ahora con ellos pertenece si la memoria me fue también estás en un bando ganador es y la contra dice que vale para qué vamos a discutir contamos con pocos aliados así que toda cooperación es bienvenida uy se me olvida comentaros algo en colonia somos bastantes veletas hacemos lo que nos da la gana así que más os vale dirigimos con cuidado que a mí me hayáis caído en gracia no significa con demás también y por qué no les hablas bien de nosotros para que nos echen un cable yo hablar cara a cara con una banda que me hará de trizas y muestra la mínima habilidad vale ya veo que no entonces qué rayos hacemos como antiguo comandante revelaré cierta información hay un grupo de soldados de élite que se hacen llamar los tres cuervos 3 no te acuerdas lucharon contra nosotros en la puerta de los itia a esos espera se llamaban soren el lanza de ésta eis es la cazadora y clave el tenaz tienen cada una de las tres unidades que conforman colonia 11 se puede decir que son los pilares de la colonia si os ganáis la confianza de esos tres tendréis a toda la colonia en la palma a la mano y es como si fuera fácil cómo nos vamos a ganar su confianza exactamente buena pregunta yo los macha que hasta someterlos a mi voluntad por las alas de la reina normal que querían que quieran matarte seguro que vota se os ocurre algo mejor y quizás menos delicoso qué tal si recabáis información sobre ellos para conocer a tu enemigo no hay nada mejor que hacer de colega suyo ahí va son unos rufianes pero como soldados no tienen un parangón aunque no están a mi altura todo hay que decirle no le veo ningún pega a ponerlos de vuestro lado o sea yo iría a aumentar vuestro número de aliados no crees pues tienes razón al menos nos lo pasaremos que hay que pensar no perdéis mucho tiempo discutiendo lo tontamente anda que queréis decir con eso si los dejáis solo demasiado tiempo acaban metidos hasta el cuello en alguna batalla o algo por el estilo más os vale lidiar con ellos antes de que se convierten en problemas por alguien más vuestra colonia vale para algo por apartear problemas pues igual no en cualquier caso buena suerte los tres cuervos en guerra punto de clase que andais buscando marcha o si tengas que hacer acá y ya estás como siempre los bufones de la unidad de clad si tenéis deberís así ocupan la plaza de armas pues decía ya andan dándolo todo que me miras pues vale unidad de sobre a formar en la puerta de este repito a formar en la puerta de este recibido me muero de hambre que es que podría pillar algo de comer allí yo que tono haría esto es territorio la unidad de isle y ese grupo no se anda con tonterías hablemos hablemos unidad de eysol a qué se dedica el equipo de isle es una unidad de retaguardia atacan desde lejos y apoyan en la primera línea también parece que controlan la cantina en colonia 11 la cantina y eso no lo sé solo he oído que el grupo de isle suele andar por allí entonces si nos hacemos compis podremos echarle el guante al mejor papel hay eso sería genial me apuntó a veces me da envidia vuestra reforma forma de pensar en serio sabía que vendríais ah sí pues claro no habéis oído los rumores que corren sobre vosotros se dice que los rebeldes rubros están conspirando para hacerse con el control de colonia 11 cuando empezaron a decir eso eso da igual y bien nos vais a torturar hasta que obedezcamos claro que no majadera venga llévanos con tu jefa uy mira que lo siento eysol ha salido a ocuparse ciertos en los privados privados a dónde ha ido pues bueno podría deciros pero no pienso ser gratis esto me da muy mala espina el caso es que la capitán ha pedido provisiones y tengo que espabilar si quiere entregárselas a tiempo sin contar las telarañas tenemos los almacenes vacíos en el momento posible las grupos de la gran cantidad de gentuza y cretinos con apetita instancia la que tenemos en colonia 11 ya veo así que podéis estar en medias vallas obsidianas y 10 mangos monstruosos es un montón toda fruta son los favoritos de la capitana y se tiene habilidad por dulces entonces si te traemos lo que quieres nos llevarás hasta ella por supuesto buena suerte hola he extraído todo muchas gracias me encantan los panfilos buenazos como vosotros deja de hablar así me estás poniendo de mala leche así pues a mí tampoco me gustan los aires que te das cabeza plumas en fin cualquier caso una promesa es una promesa hoy se lo llevaré con la frita nice ala arreando el cerro de caitlin estamos haciendo esa misión teníamos que venir vamos a hablar con los con los guardianes o los tres cuervos que los que llaman de colonia 11 y tenemos que ir acá a cumplir la primera misión de una de ellas y creo que es una de las comandantes que se llama eisel a ver que nos tiráis el acá llegas tarde exen lo siento capitana me retrasa por culpa de esta gente silla será mentirosa que haces aquí sola casar casar capitán eisel esta banda quiere hacerse con el mando de la unidad cierra el pico no hacen más que complicar las cosas bajad la voz vais a espantar a mi presa ups lo siento ya sé capitana qué tal si te ayuda a cazar esta banda de ignorantes oye aquí te ticket que te hemos hecho muy bien pues uniros a la cacería no si eso no es lo que la presa anda acercar la arrastraemos seguidme hoy parece que la cosa se pone cuesta arriba ya me encargaré luego de ti rica paso a ver a dónde nos lleva esto no No me gusta la vista de ese cielo. No quiero hacer esto. ¡Estás en nuestro camino! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay nada de eso! ¡Tienes que hacerlo! ¡Los ojos aquí! ¡Muchas! ¡Es muy fácil! ¡Vamos después de mí y eso es lo que obtienes! ¡Si solo no te llamas a tu propio! ¡Ehhh! ¡Pero está vuelto atapado! ¿Dónde nos lleva? ¡Por Dios bendito! ¡Ah! ¡Como no siguió apareciendo! ¡Y dije yo! ¡Mmm! ¡Ehhh! ¡Pero qué vuelta tan larga esto! ¡Ole! ¡Ya sequestras! ¡Quietos! ¡Espera! ¿Tus presas son capivas? Un poco pequeños ¿no? ¡Qué chasco! ¡Mira que pueden ser nuestros pi... ¡piolos principantes como tú! ¡Como dices! ¡Ahí viene! qué rayos es eso ahora comienza la casería verdad si no sois demasiado sensibleros seguidme vamos a la orden venga principiantes te voy a dar yo retraso guapa esto va a ser un desafío no se pierda es que me no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes agregar más nubles? ¡I see! Yo he visto algunas relaciones han cambiado ¡Erru assumptions! ¡Suscríbete! Esta vez cubkie, la unidad de soleno que está pasando en la clase! Madam Comunista de colonia, la Kaiser en la Fr vào de�cta y está compuesta por trapas de asalto, su especialidad en combate consiste en romper la formación de la vanguardia enemiga y sembrar el caos entre sus vilas, si eso es justo lo que hacen, esa gente está cortada del mismo patrón de acera, dejaros su bola es lo peor que podemos hacer, deberíamos hablar con ellos lo antes posible, dijeron que se iban a reunir a Puerto Veste, si eso creo vamos para allá. Aquí no hay nadie, esta es la puerta oeste no, las habremos entendido mal, ah sois vosotros, la unidad de Soren se marchó hace rato, se ha ido y a donde, a donde creéis a la colonia lambda, por fin ha llegado la hora de enfrentarse a ellos un momento, no sabíais nada, tío que me estáis contando, espera dices que van a atacar colonia lambda, eso mismo, como pero porque leches, que pasa, que ahora hace falta motivos para asaltar a colonia, somos soldados, luchamos, no es eso, no hay nadie a quien no recurra a la violencia, pero todo hasta para bailar el aburrimiento, quédate luego tenemos que ir a lambda, si debemos frenar esta lucha como sea, acabamos de empezar y ya me preocupo el futuro. ¡Gracias, Gracias! A thirdly más canto acá, contraña, vacanosa. ... ... ... ... ... ... ... ... ... No hay ni rastro de Zorin y los demás, creo que hemos llegado primero. Sí, pero eso creo que aparecen en cualquier momento. ¿Alguien me llama? Widow. Correcto, os tenemos justo enfrente. ¿Eh? ¿Las fuerzas de Zorin? Ah, puedo olerla. ¿El qué? La ira o esa indignación. También capto un sutil aroma de inquietud. Cierta esencia de responsabilidad. ¿De qué hablas? Habéis venido a impedir la lucha, ¿verdad? ¿Cómo? Pero si sabes eso, entonces lo que pretendéis es imposible. El capitán ya ha dado órdenes para que comience la operación. Llévanos ante Zorin, hablaremos con él. Si tan decididos estáis, ¿por qué no lo discutimos cara a cara? En estos momentos estoy en pleno reconocimiento de la colonia, pero tengo controlada vuestra posición. ¿Puedo veros incluso ahora? No va, ¿qué quería? Si queremos hablar con Zorin, antes tendremos que dar con ella. ¿No te he dicho dónde están? No, pero se jacta de estar observándonos. Estar escondido en alguna parte, vigilando a los alrededores. No fastidies, una zona tan amplia. Menuda mierda, la encontraré aunque tenga que arrancar de cuajo todos los manujos de hierba que vea. No fastidies, una zona tan amplia. No fastidies, una zona tan amplia. para la hija yo sabía cariña cariño para esta te encontré esa bandida o vaya ha llegado un poco antes de lo previsto debería haber sido más precavida guardarte los halagos y llévanos hasta sobre el pero ya y claro claro eso es lo que queréis si esperad un momento voy a ponerme en contacto con el capitán qué puñetas creéis ruboros ya podéis tener una razón de peso para interrumpirme en mitad de una operación escucha ya no hay razón para atacar a colonia lambda a no sobre los de llamas ya ha sido destruido ahora están en la misma situación que colonia 11 sabes lo que eso significa sí y que como que y que mi unidad lleva mucho tiempo operándose para enfrentarse a colonia lambda por mucho que yo riqueis eso no va a cambiar nuestros planes incluyendo lo que esté esté a punto de suceder me importa un carajo lo que pienses retira tus tropas ahora mismo eso siento interrumpir este líder no han dado de reconocimiento si lo siento pero traigo información urgente te escucho iré al grano fuerzas que veces están de camino para invadir a colonia y lambda has dicho que bestias no son de vuestra colonia has oído bien querrán aprovecharse la cuestión creada por la desaparición de red de llamas lambda no está en su mejor momento pero aún así la situación podría ponerse peleaguda rayos esos gañanes han visto la ocasión perfecta para arrebatarnos el premio gordo los tendremos encima muy pronto qué hacemos señor acaso hace falta preguntar o atacar al landa antes que ellos eso hacemos entendido supongo que estas cosas pasan jiji por fin es hora de luchar todo el mundo en posición unidad de su orden al ataque espera esta conversión uno terminado que hacemos tal como pinta las cosas con el anda y que es de las tropas que ves tenemos que enfrentarlas o esto se va a poner realmente feo a la mierda ya lo pensaremos luego primero hay que tener esta pan de sádicos chalagos va a tocar cascarles o que están ya todas las unidades en posición en ese caso pero esperad mi señal vosotros otra vez tanto empeño tenéis en impedir la guerra y tú porque tienes tantas ganas de luchar quieres razones te las daré encantado la única fuerza que reconozco es la que se preside durante un combate sanguinario perfeccionó mis habilidades empujándome a mí mismo hasta el borde de la muerte esa es la verdadera esencia de una batalla y mira y mi razón para luchar sigues luchando solo para hacerte más fuerte claro no irías a preguntarme ahora porque quiero ser más fuerte verdad no ya lo pillo te he calado bien sabes que todo eso te convierte en un cobarde de mierda no acabas de llamarme cobarde y uní si tú y tu colega los habéis dicho con el anda está sumida en el caos tras perder los llamas se ha quedado con el culo al aire las fuerzas de que se van a aprovechar de su debilidad sí y qué acaso no vais a hacer exactamente lo mismo que ellos que no digas chorradas no es lo mismo ni por asomó a no y cuál es la diferencia explícamelo soy todo a oídos esa carita de juni menudo sagayas tienes chavala cambio de planes nuestro nuevo objetivo son las fuerzas que veces que pretenden invadir con lenda y en serio te parece bien dejarla con él tranquila te atravesa cuestionó las órdenes de su superior no entendido a la orden y esto va a ser divertido creo que recordar creo recordar que con el ándel era vuestra lea no es así sí y qué has tenido el descaro de llamarme cobarde pero no es el colmo de la cordia dejar que salidos afronten sólo el peligro mientras te presionas con nosotros qué pregunta más tonta a la hora de la verdad cada uno hace lo que tiene que hacer unidad de soren aplastado la cama con todo el enemigo que veáis unidad de soren ya está no lo siento en será solo la primera más así no así que no es distrías dije lo voy a pasar bomba está más adicta que todo el resto ahora atacará la fuerza principal seguro que estéis impacientes no es que me perdezca mucho esto pero ya podrían darse prisa para que pueda darles lo suyo así se habla déjate llevar por tu instinto asesino y saca todas las que tengas dentro que pena que casi se haya acabado pero pienso luchar hasta adaptarme no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se puede saber qué hacéis? ¿Pensáis que os vamos a dejar de actuar como os venga en gana? ¡Wah, waz! ¿Os habéis metido en la boca del licón, panda de locos? Callado, sois vosotros los que ibas a dejar a esos límites a hacer papilla a este tipo. ¿Qué? ¿Te juras de nuestro noble adiestramiento? Del orgullo de la unidad de Clad. ¡Waz, waz! No se puede negar que el entrenamiento del jefe es muy duro. ¿Cómo? ¿Eso era solo parte del entrenamiento? Mirad, por culpa de esta arrebatada, o de logo, latra, nuestros queridos límites han quedado reducidos a chatarra. ¿Cómo no los vais a compensar? Nosotros no... No os debéis dos límites, y esos chismes no caen del cielo. ¿Cómo, pero, capitán? Entendido, si son tus órdenes, capitán. Atención, el capitán está dispuesto a perdonar vuestra ofensa, pero con una condición. Una condición. Nuestro distinguido capitán quiere que le concedáis la revancha. Para ello, os permitiré ocupar nuestro lugar como sus compañeros de entrenamiento. ¿Entrenar? ¿Solo es eso? ¿Solo? ¿Cómo que solo? Es una orden directa del capitán. ¿Puedes dejar de berrear por las plumas de la reina? Me estás poniendo la cabeza como un bombo. El capitán ya está preparado. Os ordena que empecéis de inmediato. Preparados para morir. Ha sonado vuestra hora más trágica. Os aniquilará. ¿Un asco? Pase a pagar caros esos límites, sabéis. Destruido. He aquí otro lío de categoría en los que nos hemos metido. Yuni. Sí, sí. Todo es culpa mía. Tarugo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Y se mantiene mucha defensa! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! Y bien, has tenido ya bastante ¿De qué va a este tío? Le hemos dado para el pelo y sigue tan pancho ¡Ajá! ¿Qué decís al que pesta el borde de la extenuación? ¿En serio? Parece estar como una rosa Pues claro, algo tan nimio como el dolor no es nada para el capitán ¡Nada! ¿Queréis decir que no siente ningún dolor? Eso es imposible Todo el mundo reacciona así Pero es absolutamente cierto ¿En serio? ¿De verdad? La fortuna no sonríe Pero si no ha dicho ni mú Imbéciles, prestad atención Que esto supone un tremendo honor para vosotros El capitán dice que durante la lucha ha notado dolor Aunque muy leve ¿Y eso qué significa? ¡Guajuas! En cada enfrentamiento el jefe es lo que busca sentir dolor Pensáis lo que de ser insensible del dolor es una farsa No se trata solo de la capacidad de sufrir el capitán Es imposible ante cualquier tipo de situación física Siempre nos dice que si uno no siente nada Es como si estuviera muerto ¿Quieres sufrir dolor para sentir que estás vivo? Hasta hoy la única persona que ha podido infligir dolor del capitán Era Xera Y ahora vosotros también ¡Ja ja! Buen trabajo Eh... Ya veo Un placer a ver Si te ayuda, creo Oh sí Yuppie Doy palmas con las alas de estos Os ayune Eh, os piensas que este asunto está zanjado, ¿verdad? Que la reina nos dé fuerzas ¿Qué más quieres? Atención Este es el trato El capitán dice que quiere otra revancha A cambio seréis reconocidos como los nuevos comandantes Eh... No hace falta llegar tan lejos Más que una recompensa Parece un marrón considerable ¿Cómo? No puedes despreciar la movilidad del capitán de esa manera Te he dicho que dejes de gritar leches Guas, guas Esto se pone interesante Je... Indomable Grupo de pelea con Klaat Y consigue tras muchos esfuerzos Infrigería el dolor que tanto ansiaba A ver, entonces Dice que... Que la imposida te ha resultado Que el impulso Puede ser all that Y publica Que en realidad es el traje Y insensitivo A Magazine del primer itzia y qué tal si nos decís lo que pretendís sacamos antes me huele que esta vez vas en serio os hemos dicho todo lo que os hace falta saber no nos hagáis esperar se lo tienen muy creído se plantan aquí sueltan cuatro cosas encima tienen la risa de meternos prisa vamos a enfrentarnos a los tres cuervos después de haber cumplido sus misiones aquí estamos como pedisteis ahora es mucha banda de cabres como ha de ser pero antes de nada quiero preguntar una cosa será no te andes por las ramas dispara se cuenta por ahí que estos rebeldes intentan tomar el control de colonia 11 pero sin duda eres tú quienes lo ha hecho encima me pregunto donde sabéis oído eso aunque no es que andes desencaminado ni mucho menos ya veo parece que te han entrado por el ojo derecho una vez más no te equivocas pero qué tratas de decir exactamente si queréis entregar el control de la colonia a esta panda por mí vale pero si crees que te vamos a dejar irte de rocitos después de la paliza que nos has dado al final pones las cartas sobre la mesa siempre soñar con cansar y a la vez que se esconde interior es mi sueño realidad será que ésta sea la cacería de nuestra vida bueno bueno por fin vais a zancar cuentas conmigo si eso es lo que queréis que pintan estos puestos de tío soy yo se han ganado tu respeto a será por eso no quiero luchar solo contra ti sino contra los rubros una vez más solo vosotros podéis infligirme el dolor y darme la satisfacción que tanto han sido anda si este hablado y todo no le pega nada no imaginaba que viviría de nuevo tubos en esta vida así que vosotros vais totalmente en serio lo siento amigos pero tengo que pedir un favor había que este iba a acabar así jajaja eres adivina o qué pero no me dejaréis en la estaca de verdad digamos que con esto me debes una prepárate para volverme la con creces soren es el clave sobran las palabras vosotros lo habéis querido así que no os quejéis tengamos una lucha muerte primero por aizel que es la soporte acá es el clave sobran las palabras más Una menos. Vamos por el atacante por Soren. Vamos por el atacante. 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 Vamos. Vamos por el atacante. 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 Muchas gracias. Vamos por el atacante. 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 y 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 Oh, creo que hemos encontrado esto. Esto no me gusta nada de nada, el que no te gusta, explícate, se van separando de grupos, alguien sabe lo básico para confundir un rastreador, pero ten en cuenta que los detectivos son escasos, así que no se habrán separado. Uno de los restos debe ser falso, que insolencia, nos dijeron otros también en group, dos grupos para seguir a burrastres, es una opción, pero tengo una idea mejor, que dices compañera, capta su olor, si, no me hace falta nada más, el elocuente aroma acre de la ira y la euforia, también activa mezcla de miedo y confusión, pues yo solo vuelo hierba y árboles, en momentos de agitación emocional los humanos desprenden fracasias intensas y únicas, gozo, ira, tristeza, los sonidos describen tales emociones con tal que claridad, tus sentimientos me son evidentes, eso quiere decir que puedes perseguirlos guiándote por solo, por solo el pato, ah, que es increíble, la nariz de mi compañera es tan sensible como la de un licón, los solos le permiten hacerse una idea clara de su estado emocional, ostras, que fuerte, es como leerle la mente, por supuesto, la mayoría de la gente le respeta muy cómodo y prefieren no acercarse a ella, jeje, y que lo digas. Después de muchas penuras este par de inadaptados que somos acá abajo del mando de la cera, eh, ya vale de batallas, de batallitas, por donde tiramos, a la izquierda o a la derecha, que si, estamos en ello, lo dejo todo en tus manos, camarada, entendido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo si me había metido por acá. Ah, si, si. Ya me acordé. Gracias por ver el video. Mierda, nos han alcanzado Trabajos un poco más y lo haríamos conseguir Quietos ahí, sinvergüenzas Preparados por un buen castigo al estilo No, pide a todos menos eso Idiota, si volvemos a la de nuestras vidas Soy un infierno No tenemos nada que perder, matarlos Eh, tranquilos, no vamos a hacer nada Os lo vais a liquidar Aceros papi, ya los vais a palmar Aquí tienen los productos de entrenamiento No, ¿qué? Olvídate de eso, ¿qué vamos a hacer? Primero tenemos que cerrar la boca Sé cuánto os gusta hacer eso Así que son todos vuestros ¿Y tú qué te vas a quedar mirando? Todavía están arreglando los Lemnis Si alguien que yo me sé No lo hubiera hecho trizas Bueno, vale, nosotros nos encargamos Aunque no me entusiasme la idea Acabamos con esto A la orden No, 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 no un skelos antinoc 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 skelos antinoc un 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 skelos antinoc